Oh, never thought I'd find a man who glows in my life But you, na-na-na-na-na Give me all I need should be the same Na-na-na-na-na Sabes quien piensa en ti Sabes quien te menciona Sabes quien te llora Sabes quien te añora Sabes quien lo daría todo Sabes quien moriría por ti Sabes quien no vive sin ti Sabes quien te ama a su modo Pues bien, sábelo, soy yo Pues bien, entiéndelo, soy yo Pues bien, compréndelo, soy yo Pues bien, simplemente, soy yo Yeah Sabes quien te va a esperar Sabes quien te va a adorar Sabes quien te está deseando Sabes quien te está necesitando Podrás, podrás tener la seguridad Podrás, tener mi confianza Podrás, tener mi esperanza Ahora te lo aseguro Ahora te lo aseguro Soy tu bonanza Pues bien, sábelo, soy yo Pues bien, entiéndelo, soy yo Pues bien, compréndelo, soy yo Pues bien, simplemente, soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Entiéndelo soy yo, pues bien confiéndelo soy yo, pues bien simplemente soy yo. Pues bien simplemente soy yo, pues bien simplemente soy yo.